¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, muchas gracias por vuestra presencia. Que somos muy pocos y todavía no es por qué. Bueno, ya sin más preámbulos, os dejo a nuestro primer gringo. En esta obra, que es el solsticio de verano, totalmente diferente a lo que son las hogueras de San Juan, esperamos que a partir de este año, pues bueno, empecemos un nuevo edicto y recontraremos una antigua y larga tradición. Con vosotros, Nicanor García Oro. En esta noche especial, en la que conmemoramos por adelantado el solsticio de verano, en el que me corresponde el leerles un prego. Hombres y mujeres de la ribera, hombres y mujeres de todos los lares que hasta aquí habéis llegado, sed bienvenidos y bienvenidas a esta noche de Jalván Geruín, que es como llamaban los celtas a la noche mágica del solsticio de verano. El sol ha llegado al momento de más poder y el mundo verde está henchido de gloria. Es el momento de recibir el verano, un tiempo de fortaleza y madurez. Es el momento de recibir al sol que va a iniciar su viaje pronto ya hacia el sur, alejándose de nosotros y haciendo mengua en los días. Sabéis, este tiempo intermedio es importante para nosotros, los druidas. El desequilibrio de la duración del día y la noche crea un quicio que, como en el caso del solsticio invernal, resulta mágico. Esta es la época en la que el dios Sol reina en toda su ostentación y poder. Pero no hemos de olvidar que tenemos que prepararnos para el renacimiento de la oscuridad en un tiempo no muy lejano. En el que despediremos al astro rey, porque tenemos que recordar siempre que la plenitud es perennemente breve y sabemos que cuando el sol termina su recorrido y se pone en el oeste, el rey Roble, herido de muerte, comenzará a desfallecer, debilitándose paulatinamente y dando de nuevo la oportunidad al rey Acebo de ocupar su trono cuando el invierno se haga presente. Pero hoy, ahora, es necesario que celebremos la presencia del fuego transformador. El día tan largo ha de invadir la noche mediante el fuego que mantiene el poder de la luz durante la brevedad de la noche. Es el momento de las realidades, de los logros. El trigo madura en los campos. El futuro se hace presente. La abundancia es un hecho y la luz lo inunda a todos. Estáis ante la ceremonia en la que hemos de honrar al Padre Fuego. Hagamos que la lumbre sagrada engalane este lugar, en este festival del solsticio de verano. Dirijamos todos y todas la mirada hacia la cosecha que sea posible y a los cereales que serán el fruto del trabajo y el sudor de los hombres. Es tiempo de celebrar la salud, el amor y la prosperidad que nos traerá la recolección. Esta es época de enamoramiento y amoríos, de ajuntamientos y bodas. Amémonos, pues, y seamos felices. Y hagamos felices a quienes nos acompañan en esta noche y en la vida. Que los hogares se adornen con abedul, rosas y flores de San Juan. Esas flores usamos para adivinar el futuro amoroso del ser humano. Tomamos y bebamos con gusto y mesura. Y que no falten en la mesa las frutas del verano, los vegetales, la cerveza y la queimada. Disfrutemos de la posibilidad de que el muérdago, la verbena, la lavanda y la planta de San Juan compartan con nosotros esta ceremonia. Este es el tiempo para la magia de la prosperidad. Tiempo porficio para la siega de los prados. La recogida de todas las hierbas. Las frutas, porque ya han adquirido la plenitud del sol, deben ser cortadas antes de recibir la luz menguada. Es el tiempo de acudir a las puentes y arroyos, al boeza y sus afluentes, a los regueros, regueras y regatos. Porque las propiedades mágicas y sanadoras de las aguas están incrementadas por el influjo del sol y la luna. En esta noche hemos de honrar al todopoderoso Sugellos, dios de dioses y diosas. A Belenus, el dios druida solar y del fuego. A la pareja divina Rosmerta y Lugus, representantes de la abundancia y la prosperidad junto a la iluminación de las artes y del conocimiento. A Gideon, dios músico, benefactor de la humanidad, maestro de la ilusión, dios de la inteligencia y protector de los que usan el talento. También honraremos a Coventina, como deidad ninfa de las aguas y con ella a los seres de los otros lares. A Borbo, deidad presente en las aguas termales, aguas de fuego que son en el día en que el fuego reina sobre la tierra. Honremos pues a todos los dioses y diosas del cosmos, para que en esta noche nuestros corazones latan al ritmo del crepitar de las llamas. Y al igual que ellas, seamos capaces de irradiar el calor del amor y la amistad. Honremos a las salamandras, reinas de la noche del solsticio. A las ondinas y las náyades, que de las fuentes, los ríos y los mares son las señoras de la madrugada. Pidámosles por nuestra prosperidad y la de las que no la tienen. Por el bienestar, la felicidad y la dicha de todos nosotros. Demos igualmente gracias por lo que tenemos y alegrémonos de formar parte del presente, recordando a los que no está ya entre nosotros, conocidos y antepasados. Dicho esto, es el momento idóneo de pedir a los dioses por los aquí presentes y los ausentes involuntarios. Dirigiré una plegaria a la pila de madera donde esta noche ha de arder todo lo malo que nos corta los caminos de la vida plena y para que emane de ella el resplandor del calor, la luz, la energía, la vida misma. Más allá del cosmos, de cara al mundo y desde este lugar de occidente, al norte, al este, al sur, al oeste, galaxias, soles, astros, montes, dioses, rogad por nosotros, por el huracán y la gaviota, por las mil cruces siderales, por las luciérnagas sin noche, por el aullido, el grito, el griterío, por las primaveras encendidas, por los ocupados y confusos, por las alas rotas en el itinerario, por los presagios alumbrados, por los justos para que enciendan de nuevo sus milagros, por la piedra, el enigma, el insomnio, el insomnio y el asombro, por el plenilunio amoroso de noches que no acaban durante mil años después del mundo, por los ejércitos de batracios, por la espalda, trozo, hambriento y desgreñado, por el castigo siempre miserable, por la meca, el muro, sus nichos y la cúpula dorada, por el delirio de los sanos ojos, por la lengua pegada al paladar del tacto, por el padre nuestro, el odio nuestro, el mártir nuestro, la horca, el yugo, el verdugo y la palabra huérfana, por el pus latiéndole a la herida sobre el vientre de la tierra desguajada, por el escalofrío del que reza de pie, de rodillas, de dorso, de frente, de perfil, inverso, adverso, por los opacos, orgullosos, divinos, arrepentidos, fatigados guerrilleros, héroes, vueltos, pesados, entregados, por el rastro del abecedario, por la babel y el sinsentido, por el cascabel acigarrado, por la boca, el acero, la alambrada, por el arroyo, arrullo del mutismo, por el malvado, el humilde, el ángel, el humano, redimido, por la salamandra, por la que limpia la casa, por el cocodrilo, el cien pies, la iguana, por el misterio de la alondra ennegrecida, por los que fallan, almuerzan, se abotonan, por la sombra insomne de esta noche incierta, por los extasiados, los desnudos, los relámpagos, por el sueldo mísero y el sinsueldo, por los olores, los sabores y los panes, por el ladrón enriquecido, empobreciendo, por el desnudo, el suspiro y el empeño, por las veredas del gusano, por el santuario, cotizaciones y valores, por los descosidos, los distintos, los vestidos, por el ciego, el apoyo, el fundamento, por el secreto, la tumba, la palabra, la ventana o la cortina abierta, por el beso, el barro y el planeta, por el envite, el alfarero y el nonato, por los matices y las gasas del silencio, por los pétalos del sol mugriendo, por las piernas callejeras. Por las sombras y las luces rotas, por la liebre, por el libre, el blindado y el venado tuerto, por el lado, por el dado, el perfume y el misterio, por vivir, por morir o por estar presentes, por los paréntesis solos moribundos, por las balas, las dudas y las tardes, por los nombres severos de las deudas, por la inclemente soledad del orbe, por la tardanza de quien porta el pan, por el burdel, la cópula perfecta, por la buenaventura de la rosa, por el atardecer de los sin nombre, por el alma dulcecita, por la primera labradora a pie, por mí, por ti, por la casa en el aire y en el suelo, por la escalera de llegar al cielo, por la hazaña, la fama que eternice, por la soberbia en celo, por la lujuria del primer jardín, por las penas del río cuando crece, por el tiempo que dura la agonía, por las espadas, ángeles y aldeas, por todos los resabios rocinantes, por el plural con una sola sombra, por el poema que el inagotable, por el misterio del divino loco, por la noche que se arma en ciego sueño, por la puerta falsa del corral de campo, por los cuchillos de la lluvia secas, la amenaza del gato en pleno hechizo, por el barco encantado y sus molinos, por los dos golpes a la endeble espada, por la razón y sin razón del viento, por el sordo pecado de la luna, por los enrojados, luminosos luceros catatumbos, mirando de reojo, por el viento durmiendo entre los árboles o a la intemperie en el niño, por la emoción de quien anhela el mar desde su aldea, por el tiempo desafiando la fiesta de los hombres, por los cuentos y mitos en sombras de alborada, por la fruta y el sabor de sus perfectas mieles, por la dulce soledad del tiempo manso, por el himno triunfal de la alegría, por la lumbre amarilla del camino, por estos girasoles que nos miran, por la vida, esa gloria suspendida, por el fulgante camino de la luz, por embriagar la luz, la eternidad, por nosotros, por el ahora, por la ribera de Folgoso, por todos y todas, y así se da. Amén. Gracias. 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 Gracias.